Ah, miren, espectacular, espectacular, hermoso, triple búho se llaman, miren, de tres, este es más espectacular todavía, de colores, y este es más, más, más espectacular todavía, ¿se fijan? El triple búho. Recuerden que búho es simple sabiduría, intuición, buena suerte, fortuna, protección, ¿cierto? Y además los podemos encontrar en los vites de dólar, por eso que es riqueza, y además quiero contarles que es, pero muy, muy respetado, ¿saben por qué? Por los magos, por los hechizos, ¿sí? Significa riqueza, ¿recuerden? Y les quiero contar que estos búhos son todos de madera, este mide 10 centímetros, este 17 y ese 23, miren, voy a tomar uno, que ustedes lo puedan ver, miren cómo están hechos, son por los dos lados, por la parte de adelante y por la parte de atrás, recuerden que búho es protección, y dinero y fortuna, miren el otro, y este grande, 40 centímetros, 30 centímetros, y 20 centímetros, miren, de colores, voy a mostrar este, miren cómo están hechos, acá, camarita amiga, miren esto, es por los dos lados, es madera de álamo, y pesan, ven, ven, ahí, de acá tengo el otro, el blanquito, igual, recuerden, 40, 30, y 20 centímetros, voy a tomar este más pequeño, miren cómo están hechos, bien terminados, bien trabajados, ese es el universo dibujado atrás, miren este grande, acá atrás, por los dos lados, acá yo lo tengo en mi jardín, en mi ventana, que yo tengo un ventanal, y atrás tengo mi hermoso jardín, recuerden que búho significa protección, dinero, y aquí en Chile, sabían que hay una ciudad, que el símbolo es un búho, es concón, el escudo, el escudo de concón es un búho, es riqueza, bien, recuerden que están en lobitas de dólar, y lo pueden poner en su ventana, en su vitrina, en su casa, en su jardín, en su terraza, así que, ¿qué esperas para reservar el tuyo? Y además, como siempre, adivina, ¿dónde lo encontramos? En la tienda Tocobaru, ubicada en la calle Esmeralda, 1107, de Valparaíso, recuerda que Valparaíso está en cuarentena, lejito se va a abrir, así que ahí los vas a poder reservar, así que, ¿reserva el tuyo? ¿qué esperas? Nos vemos, chao, y a cuidarse, reserva tu búho, chao.